¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros en Imagen Televisión Guadalajara. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro de Noticias de Imagen. Bienvenidos. A balazos asesinan a una pareja en un gimnasio de Zapopan. La mujer estaba embarazada. En vísperas de las elecciones, profesores y padres de familia tomaron la secundaria 86 en Lomas de San Eugenio. Denuncian acoso de la directora. El viernes es el último día para recoger la reimpresión del INE previo a la jornada electoral del 2 de junio. Vamos con toda la información y es que desde esta mañana sucedió un terrible hecho violento porque una pareja fue asesinada a balazos a las afueras de un gimnasio en el municipio de Zapopan. Los agresores se hicieron pasar incluso por indigentes y los balearon. La mujer tenía cuatro meses de embarazo. La crónica con Alberto Mariscal. En el municipio de Zapopan, la mañana de este martes, un hombre y una mujer embarazada fueron asesinados en el interior de un gimnasio en la colonia Santa Margarita. Todo ocurrió alrededor de las 8 de la mañana cuando a las líneas de 911 se reportaron detonaciones de armas de fuego en el gimnasio ubicado en la esquina de las calles Santa Fe y Santa Margarita. Unidades de la policía municipal y de servicios médicos acudieron al lugar. En la escena encontraron sin vida a un hombre y a una mujer, ambos de entre 35 y 40 años. Trascendió que el asesino los esperaba escondido al pie de la entrada del gimnasio. La mujer presentaba dos impactos de bala y se dijo que tenía aproximadamente seis meses de embarazo. Las autoridades aún no han determinado con exactitud cómo se desarrollaron los hechos, sin embargo, se manejan dos versiones principales. En la primera versión, el comisario de la policía municipal informó que un hombre se hizo pasar por indigente. Este ingresó al gimnasio tras las víctimas disparando contra ellos. Los testigos presuntamente afirmaron haber visto a una persona con una cobija rosa afuera del gimnasio antes del ataque. En la segunda versión, comunicación social de la policía municipal indicó más tarde que cuatro sujetos armados ingresaron al gimnasio y sin mediar palabra dispararon contra las víctimas. La escena del crimen fue acordonada por elementos de la policía municipal, la Guardia Nacional y personal del Instituto Jaliciense de Ciencias Forenses. En el lugar se encontraron alrededor de siete casquillos percutidos de un arma de fuego, los cuales fueron asegurados para su análisis como parte de la investigación. La Fiscalía del Estado de Jalisco tomó conocimiento del caso, inició las investigaciones correspondientes para determinar el móvil del crimen, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia, informó para Imagen Alberto Mariscal. Va a permanecer en prisión preventiva el policía vial acusado de agredir a estudiantes de la preparatoria de Tonalá. Usted lo recuerda la semana pasada, está allá en el municipio de Tonalá, en plenos centros de la Universidad de Guadalajara. El Pantera a la Jaula Por su probable responsabilidad en las agresiones a un estudiante de la preparatoria de Tonalá de la Universidad de Guadalajara, un juez de control inició un proceso penal por el delito de lesiones calificadas en la modalidad de premeditación en contra de Alberto Alejandro S., conocido como el Pantera, elemento de la policía vial, a quien además le impusieron prisión preventiva justificada por tres meses como medida cautelar. Fue el pasado lunes 20 de mayo cuando el ahora imputado acompañado por su pareja sentimental ingresó al plantel para amedrentar a unos estudiantes porque supuestamente acosaban a su hijo. Fue en el área de la cafetería donde golpeó a uno de los alumnos y comenzó una pelea. En ese momento, la mujer que iba con el elemento, al parecer sacó un arma de fuego de su bolso con el que amagó al adolescente y a los demás compañeros, lo que detuvo la trifulca. Poco después, ella salió junto con su hijo, pero el personal del centro educativo realizó la detención ciudadana de Alberto Alejandro para posteriormente entregarlo a la policía municipal. Uno de los alumnos resultó con lesiones leves. Para Imagen, Carlos Carrizales. Una buena, y es que ya fue reparado el poste de luz que fue derribado por un accidente el fin de semana en un crucero muy transitado. Charlie Saucedo, adelante, tiene los detalles. Buenas tardes, Fabi. Te saludo a ti y a tu público desde aquí, desde la avenida Juan Gil Preciado, exactamente en el nodo con Atlantes y están. Y bien, nos encontramos aquí porque precisamente este sábado pasado, este fin de semana pasado, un tráiler de los que circulan por aquí por la zona, que podemos observar también que está bastante conflictado, vemos el tráfico pesado. Un tráiler derribó uno de estos postes de luz porque se atoró precisamente en unos cables de aquí, de esta obra. Este fue un tráiler de doble remolque que podemos ahí observar en las imágenes que circularon a través de las redes sociales. Jaló los cables, tumbó algunos postes, lo que impidió que hubiera servicio eléctrico aquí en la zona. Y también, pues obviamente los semáforos de aquí dejaron de funcionar. Les quiero comentar que al día de hoy ya está restablecido completamente el servicio de alumbrado público, el servicio de electricidad y el servicio de semáforos aquí en la zona. Lo que sí te quiero comentar, Fabi, que los cables todavía los seguimos viendo muy bajos y pudiera ser que también llegara a pasar otro vehículo de estas mismas características y pudiera ocasionar otro accidente. Los cables están muy, muy bajitos. Entonces, pues esperemos que no se vuelva a dar otro tema como el de este fin de semana, Fabi. Bien, pues este es mi reporte desde aquí, desde Juan Gil Preciado, a la altura de la carretera a Coloclán, Fabi. Que tengan todos muy buen provecho quienes están comiendo bien este noticiero. Gracias, Chali. Vamos a regresar un poquito más adelante porque hay un suculento día que se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa. Regresamos contigo más adelante. En tanto, le platico que el Hospital Civil de Guadalajara va a organizar la primera carrera recreativa Leones por la Salud. Es el próximo 21 de septiembre a las 7.30 dentro del Bosque de los Colomos. Obviamente buscan fomentar estilos de vida saludable entre el personal de la salud, estudiantes y el público en general. La carrera organizada por las sociedades de médicos y residentes del Hospital Civil pretende reunir a mil participantes. Hay que estar pendientes. Hay que completar cinco kilómetros de recorrido. El costo es de 350 y se pueden realizar todas las inscripciones a través de redes sociales. Una pausa, regresamos con más. Para usted que se queda con nosotros, en la transmisión de YouTube tenemos más información. Un joven de 27 años de edad fue agredido a balazos en calles de la colonia El Rastro, en el municipio de Guadalajara. Lo persiguieron, lo alcanzaron y le dispararon a quemarropa. Este fue el reporte a 9-11 que hizo referencia de un ataque a balazos en contra de un joven de 27 años, por cuyos responsables utilizaron una motocicleta para escapar. La información fue canalizada a las autoridades, las cuales se movilizaron hasta la calle Manganeso y Minamparo, en la colonia El Rastro de Guadalajara. Ante esta agresión a balazos registrada en la colonia El Rastro del municipio de Guadalajara, llegaron elementos de la Guardia Nacional para atender también este reporte de seguridad. El infortunado quedó gravemente herido tras recibir cinco impactos de bala. A la llegada de paramédicos de Cruz Verde, fue trasladado al área de urgencias de un hospital cercano y posteriormente ingresado al cubículo de choque. En la zona de la agresión catalogada como directa, se contabilizaron seis casquillos de arma corta, al parecer del calibre 9 milímetros. Versiones de algunos vecinos que por miedo no quisieron aportar voz ni rostro, indicaron que en los alrededores de la colonia se vive un incremento de asaltos y agresiones a balazos. Además, se registró una riña en calles de la colonia Santibáñez, donde un hombre salió malherido. Decidió participar en una riña y no le fue nada bien para un hombre de 50 años. La gresca que involucra a por lo menos cinco sujetos, ocurrió sobre los cruces artículo 3º y 20 de noviembre, en la colonia Santibáñez del municipio de Tlaquepaque. Luego de verse envuelto en una riña, el hombre de aproximadamente 50 años recibió al menos tres puñaladas por el costado. Esposa e hija lo acompañaron en la ambulancia hasta su llegada a Cruz Verde Marcos Montero. En su ingreso, su salud se complicó, pero gracias al personal médico le salvaron la vida. Las autoridades correspondientes mencionaron que ya investigan con los familiares del sujeto para saber exactamente los motivos reales de la pelea y tratar de dar con los causantes. Además, un vehículo protagonizó un fuerte accidente vial al caer sobre un puente sobre Periférico Sur. Se le terminó el camino y la caída fue empicada. Así fue reportado un aparatoso accidente sobre un tramo elevado de Periférico Sur y vía Manzanillo, con dirección a carretera Achapala en Tlaquepaque. La caída de la camioneta fue de aproximadamente siete metros. Afortunadamente, el hombre se encuentra vivo, pero su salud se reporta regular. A la emergencia acudieron bomberos, paramédicos y policías para salvaguardar la integridad del conductor, quien terminó con diversos raspones y golpes. El montículo de tierra amortiguó la fuerza del impacto y la probabilidad de un siniestro mayor. De momento, se desconoce cómo es que terminó en esta situación el automovilista de 63 años. Los trabajadores de la obra que se realiza en el lugar indicaron que de haber avanzado con mayor velocidad en la camioneta, éste hubiera quedado incrustada en las varillas de acero. Para Imagen, Israel Orozco. Para Imagen, Israel Orozco. La jornada electoral del 2 de junio está aquí en Imagen Televisión. A las 7 de la mañana inicia la cobertura con Ricardo Camarena, la apertura de casillas y todo el despliegue informativo. A las 2 de la tarde, Fabiola Naya con los reportes y las crónicas de las primeras horas de la jornada. Y a las 7 de la noche, Ciro Gómez Leiva con todos los resultados, las tendencias y el análisis. La mejor información, la más confiable y el mejor equipo están aquí en Imagen Televisión. Así es, estamos listos ya para la cobertura del próximo domingo para que usted nos tenga ahí en consideración en punto de las 7 de la mañana con mi compañero Ricardo Camarena y su servidora a las 2 de la tarde. Todos estamos listos ya aquí en Imagen Televisión Guadalajara. Tome nota también porque el próximo viernes vence el plazo para recoger la reimpresión del INE a quienes la solicitaron. Esto previo a las elecciones del 2 de junio. El viernes es el último día. Así es, este viernes 31 de mayo es el último día para que quienes solicitaron la reimpresión de su credencial de elector acudan a recogerla a los módulos del INE. Hubo quienes desde muy temprano fueron a recoger su credencial para poder votar este 2 de junio. La solicité el 10 de mayo y me avisaron que tenía que venir a partir del 21 y antes del 31 que ya va a ser las elecciones. También hubo quienes fueron más precavidos y acudieron a recoger su credencial del INE desde hace varios días. Hace como unos dos semanas la mandé y ya me la dieron hace como 15 días. ¿Cómo fue que hizo el trámite? Llegué con una copia de mi IFE extraviado, le entregué e inmediatamente me hicieron el trámite. Quienes solicitaron la reimpresión de su credencial para votar tienen que acudir a recogerla al mismo módulo de atención ciudadana en la que la solicitaron. Sin embargo, también pueden consultar la página del INE para verificar el estatus de su credencial para votar en el portal consulta-trámite.ine.mx-nacional-archivos2-portal-credencial-trámite. Así que si usted solicitó la reimpresión de su credencial para votar, no lo olvide, este viernes 31 de mayo es el último día para recogerla en los módulos del INE para que así pueda emitir su voto el próximo 2 de junio. Para Imagen, Nayeli Medina. La diputada federal por Morena, Cecilia Márquez, con licencia fue a las instalaciones de la Fiscalía Federal de la República para denunciar al candidato a la gobernatura por Jalisco de Movimiento Ciudadano. Son supuestas pruebas que lo señalan como parte de un grupo que presuntamente realice evasiones fiscales a través de complejos inmobiliarios. Empresarios y comerciantes de Tlaquepaque buscan incentivar el voto de la ciudadanía. Con descuentos y bebidas gratuitas es como los empresarios en Tlaquepaque buscan incentivar a las personas para que salgan a votar este próximo 2 de junio. Esto como parte de la campaña Yo Voto por Amor a México. Y estemos apoyando, incentivando a las personas para que salgan a votar y vengan con nosotros y nos demuestren que son mexicanos cumplidos y podamos darles un regalo, un café, un descuento, una paleta, un detalle. Además buscarán que los trabajadores tengan un momento libre para acudir a votar este domingo. Estamos invitando a todas las empresas, a todos los servicios, a que permitan el domingo los que tienen colaboradores trabajando, les permitan salir a ejercer su derecho a voto. Aseguran que el voto joven será muy importante en esta jornada electoral. Es importante conocer que los jóvenes entre 18 y 29 años es el grupo con más electores representando el 27% del electorado. Cabe señalar que ya son 50 empresas de Tlaquepaque las que se han afiliado a esta campaña nacional. Además habrá apoyo para que los visitantes ubiquen su casilla. Estaremos informando sobre dónde estarán las casillas especiales para los visitantes que estén aquí en nuestra localidad puedan ejercer su derecho al voto. Las 257 cámaras de comercio a nivel nacional se coordinaron también para crear una aplicación gratuita llamada Por Amor a México para que tanto empresarios como ciudadanos conozcan las propuestas de los candidatos. Esta app se llama Por Amor a México, Ven y Propón por México. En esta aplicación puedes checar los diferentes candidatos para todas las elecciones que tendremos. Presentamos un perfil con fotografía de cada uno de ellos, también sus propuestas firmadas. Para Imagen, Nayeli Medina. Toma nota de este consejo porque Zapopan proyecta la impartición de 20 cursos de diversos oficios durante el mes de junio. Están disponibles para hombres, mujeres y algunos serán gratuitos y otros tienen una cuota mínima de recuperación. Algunas de las opciones disponibles son barbería básica, maquillaje profesional, pedicura clínica, masaje reductivo, pastelería internacional, entre otros. Hay que acceder a cualquier curso, es muy importante llamar a la extensión al número 3818 2200 en la extensión 3643. Una pausa, regresamos con más. Gracias por ver el video. Tenemos más información. En Tlaquepaque fueron asegurados 3.500 litros de hidrocarburo de procedencia ilícita. De nuevo Huachicol en Tlaquepaque. Tras una denuncia anónima, la Fiscalía General de la República, a través de la delegación Jalisco, solicitó una orden de carteo otorgada por un juez. Una vez concedida, fue la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal la instancia correspondiente para su cumplimentación, por lo que acudieron a un inmueble ubicado en el cruce de Avenida Patria y Lázaro Cárdenas, en donde localizaron cerca de 3.500 litros de hidrocarburo almacenado, al parecer de procedencia ilícita. Así mismo, en el sitio aseguraron dos bombas despachadoras y un par de mangueras, así como el tanque metálico que contenía al combustible. Tanto el predio como el Huachicol quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para continuar con la integración de la carpeta de investigación correspondiente por el delito de almacenamiento ilícito de hidrocarburo y los delitos que resulten. Cabe mencionar que a principios de abril, en este mismo municipio, catearon otros dos inmuebles relacionados con combustible de dudosa procedencia. Para Imagen, Carlos Carrizales. Además, un hombre fue detenido por presunta posesión de droga y un arma de fuego. En calles de la colonia Fobiste, Miravalle, policías de San Pedro Tlaquepaque detuvieron a un hombre. El hecho ocurrió cuando los elementos patrullaban por la zona y notaron al individuo que comenzó a tener actitud evasiva al notar la presencia de los uniformados, por lo que procedieron a realizarle una revisión. Un elemento de la policía municipal del grupo Jaguárez detalló que le encontraron un estuche en el que presuntamente guardaba sustancia ilícita. Un aproximado de 15 envoltorios con polvo granulado con las características del cristal. Se le inspecciona un poco más en la persona y en la bolsa izquierda del pantalón se le localiza una arma tipo pluma calibre 22 con dos cartuchos útiles. Al hombre de 25 años aproximadamente lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación y saber si tiene antecedentes penales, además de que resolverá su situación legal. Para Imagen, Carlos Carrizales. Gracias por ver el video. La jornada electoral del 2 de junio está aquí en Imagen Televisión. A las 7 de la mañana inicia la cobertura con Ricardo Camarena, la apertura de casillas y todo el despliegue informativo. A las 2 de la tarde Fabiola Naya con los reportes y las crónicas de las primeras horas de la jornada. Y a las 7 de la noche Ciro Gómez Leiva con todos los resultados, las tendencias y el análisis. La mejor información, la más confiable y el mejor equipo están aquí en Imagen Televisión. Es día internacional de la hamburguesa y quién cree que anda cazándolas, pues Charly Saucedo. Charly, te vemos, escuchamos. ¿En dónde andas? Fabi, pues mira, nos venimos rápidamente aquí a unas hamburguesas que están muy, muy buenas aquí en Marina Mazatlán, aquí en Zapopan. Y bien, te quiero platicar que este alimento tan versátil que está prácticamente en todo el mundo, pues el día de hoy vamos a tener la oportunidad de degustarlo. Pero mientras tanto te quiero comentar que platicamos con las personas en las calles quienes nos dijeron cuáles son sus hamburguesas favoritas. Vamos a escucharlos. La mía es la de pollo frito. Doble carne, barbecue y tocino, mucho tocino. Y la cheeseburger también. Bien macizo. Pues la hawaiana, acá con piña, tocino, champiñón, está tan chida, con papas. Bien, Fabi, pues como lo puedes observar, en gustos se rompen géneros. Y aquí mi amigo Karim y yo nos vamos a echar una rica hamburguesa de res con papitas y pues con prácticamente una comidita completa, una ensalada. No la vamos a pasar muy bien este día internacional de la hamburguesa, Fabi. Muchas gracias, Charly. Y pues buen provecho haciéndole tributo a este ya platillo conocido mundialmente. Provechito. Provecho. En tanto, le comento que también padres de familia y profesores de la escuela secundaria número 86, ellos tomaron el control del plantel educativo, denuncian acoso laboral, pero este plantel educativo también está en riesgo porque el próximo domingo podría ser una casilla electoral. Un grupo de padres de familia y maestros tomó esta mañana las instalaciones de la escuela secundaria técnica 86 en la colonia Lomas de San Eugenio, en Guadalajara. Los inconformes exigen la destitución de la directora Angélica María Acosta Vázquez, a quien acusan de diversos actos de acoso y hostigamiento laboral hacia los docentes, así como de maltrato hacia los alumnos. Algunos padres de familia afirman que la directora profiere descalificativos y críticas sobre la apariencia física de los estudiantes, generando en ellos un profundo malestar emocional. En otro caso, señalan que la directora Acosta Vázquez amenazó a los alumnos de tercer grado por no permitirles participar en el acto académico si no pagaban un paquete que ella vendía, y solo asistirían unos pocos que lo habían adquirido. Por su parte, los maestros denuncian diversas irregularidades administrativas en la gestión de la directora, las cuales indicaron que ya han sido reportados desde octubre del año pasado a la Secretaría de Educación Pública, sin obtener respuesta al día de hoy. Aseguran que el ambiente laboral generado por la directora ha provocado estrés y malestar en el personal docente, lo que ha llevado a algunos de ellos a solicitar licencias o buscar otros empleos. La toma de la escuela ha dejado sin clases a los estudiantes este martes, y también podría afectar el desarrollo de las elecciones del próximo domingo, ya que el plantel se tiene prevista la instalación de una casilla electoral. Los inconformes advierten que de no recibir atención y respuesta a sus demandas por parte de las autoridades educativas, mantendrán el plantón en la escuela, incluso si esto implica afectar el proceso electoral. Por ejemplo, preferencias a ciertos compañeros, derechos laborales vulnerables, exhibidos, manifestados en una discriminación hacia nosotros. De aquí no nos movemos hasta que venga la autoridad educativa. Informó para imagen Alberto Mariscal. Desde el Centro Tapatío, Carlos Carrizales. Adelante, Carlos. Fabi, muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos a ti y a toda nuestra audiencia de Imagen Televisión Guadalajara. Estoy en el Centro Tapatío porque hay independencia, donde vean esto qué peligroso está. Ahora, esto de aquí, para las personas que por algún motivo tienen que bajar o subir, está exageradamente peligroso. Vean, la facilidad con la que se está moviendo esto. Y me refieren de que hace unos días una persona de la tercera edad, un adulto mayor, se cayó. Y aquí está todavía la mancha hemática debido a el golpe que se dio, que incluso perdió la conciencia. Estamos aquí en este local donde las personas auxiliaron un poco a esta persona. Una persona de la tercera edad. Ahorita vamos a tratar de regresar. ¿Cuál es su nombre? Vamos a tener esta historia, por supuesto, un poco más adelante, aquí en los noticieros de Imagen Televisión Guadalajara. En tanto, le comento que en Tlajomulco de Zúñiga se registró un enfrentamiento y persecución entre hombres armados. A la llegada de las autoridades se encontraron a un hombre sin vida. Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este martes sobre Avenida Primero de Mayo y Adolfo de Horn en Tlajomulco de Zúñiga. La camioneta terminó totalmente baleada. Cuando llegaron paramédicos, la víctima ya no contaba con signos vitales. Tras recibir reportes de un enfrentamiento armado en la vía pública, unidades de la Policía Municipal y del Ejército Mexicano acudieron al lugar y localizaron una camioneta dorada con múltiples impactos de bala. Dentro del vehículo que terminó incrustado en la baranda del puente se encontraba un hombre de aproximadamente 30 años quien ya no presentaba signos vitales. Servicios médicos municipales que llegaron a la emergencia confirmaron su deceso. Según información preliminar, la víctima fue perseguida por al menos dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes durante el trayecto le dispararon en varias ocasiones, incluso provocando que durante la huida la víctima chocara contra un árbol. Tras lograr su cometido, los agresores huyeron del lugar con rumbo desconocido. En el lugar del crimen se encontraron varios casquillos percutidos, los cuales fueron recabados por peritos forenses para su análisis como parte de la investigación. Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y la identidad de los responsables. La Fiscalía del Estado ya tomó conocimiento del caso, inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Informó para imagen Alberto Mariscal. Regresamos con Charlie al centro de Tapatío. Adelante, Charlie. Fabi, perdón, una pequeña falla técnica. La tecnología a veces nos juega a Chueco, pero aquí estamos de regreso. La persona dependiente de este establecimiento de artículos religiosos refiere que la persona que sufrió este accidente el pasado domingo quedó inconsciente un rato. Incluso, como les comentaba, la sangre todavía se mantiene en el lugar, todavía ahí se puede ver la sangre fresca. Y en el recorrido que hicimos hace unos minutos, cabe mencionar que esta no es la única que está en esas condiciones. Una persona normal puede tropezar aquí. Si pueden ver la facilidad con la que se levanta. Que puede quedar fuera de su lugar. Entonces, pues vamos a hablar con el Ayuntamiento de Tapatío a ver al respecto qué solución pueden dar para evitar más accidentes de estos. Fabi, regreso contigo al estudio. Muchas gracias, Carlos. Estamos pendientes. Gracias. Gracias. En una bolsa negra fueron localizados restos humanos. Un macabro hallazgo tuvo lugar en la madrugada de este martes en el fraccionamiento Los Alcatraces en Tlajomulco de Zúñiga. En un desolado predio ubicado en el cruce de Cerro de San Nicolás y Cerro San Román, tras un reporte, autoridades locales encontraron una bolsa negra de plástico que contenía restos humanos. Tras la confirmación del hallazgo se activaron los protocolos de homicidio y se inició la búsqueda y fijación de indicios en la escena del crimen. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses acudió al lugar para realizar la correspondiente secuencia fotográfica y el levantamiento de los restos. Posteriormente fueron trasladados a la morgue metropolitana para la autopsia, la cual espera arrojar luz sobre la causa de muerte e identidad de la víctima. Elementos de la Fiscalía del Estado se hicieron presentes en el lugar para iniciar las primeras investigaciones y abrir una carpeta de investigación, informó para Imagen Alberto Mariscal. Por el momento es todo en la información. Comar y conocemos mañana.